Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Bien, vamos a platicar acerca de las articulaciones. Hay que cuidarlas, porque pues van a causar que la persona se encuentre limitada de movimientos y con muchos dolores. Sobre todo que algunas personas ya padecen alguna afección, como la psoriasis, ¿no? Cuando, pues la piel tiene un problema de quemadura demasiado rápido a nivel celular. Y por lo tanto, pues la apariencia es de una piel muy escamosa, muy molesto, ¿no? Muy incómodo, muy fragilizada. Entonces, pues, aparte de eso, es en la piel, ¿no? Pero aparte de eso, puede acontecer que tenga las articulaciones inflamadas. Las dos cosas. Exactamente una psoriasis, en donde se ve comprometida también la articulación, no solamente la piel. También la articulación. Una artritis psoriasica. Bueno, vamos a tener que resolverlo, porque definitivamente hay mucha afectación, sobre todo, en los dedos y en lo que llamamos muñecas. Aunque también pueden verse afectadas las articulaciones. Articulaciones mayores, como por ejemplo el tobillo. Bueno, las articulaciones afectadas se hinchan. Y puede aparecer psoriasis en la piel. A veces aparece primero la inflamación articular. Bueno, muchas veces no le hacemos caso, dejamos todo para después. A pesar de que es muy doloroso, ¿no? Muy postrante. Bueno, o a veces las soluciones no llegan. Los recursos que están utilizando son ineficientes o, pues, con poco resultado, ¿no? Entonces la persona llega a padecer esa afectación, la psoriasis, en la piel y luego las articulaciones también muy afectadas. Ya le causó el padecimiento, una inflamación en la tensión acumulada que soporta la articulación. Bueno, definitivamente tenemos que buscar cómo resolverlo. Al igual que la piel, los tejidos de las articulaciones no pueden soportar una gran cantidad de tensión. Algunos oficios, profesiones, pues, nos colocan realmente en una situación en la cual, pues, se nos puede presentar el padecimiento. Por ejemplo, los electricistas, los fontaneros, los conductores de autobús, someten sus articulaciones, sobre todo las de los dedos, a un gran desgaste diario cuando realizan sus movimientos de trabajo de empuje y tirada con sus manos. Así mismo, pues, quizás no lo consideramos, pero un empleado de banca puede experimentar inflamación en las articulaciones que utiliza para estar contando los billetes. Las articulaciones de los dedos también pueden resentirse por largos periodos, digamos, de escritura. Especialmente si la persona está muy tensa, muy nerviosa y aprieta demasiado el bolígrafo, presiona demasiado el papel. Así, varios oficios o varias actividades son los que hacen que la piel y las articulaciones sometan a gran tensión. No nos damos cuenta. Por ejemplo, el ballet puede dañar las articulaciones del pie. Pero también, por ejemplo, el correr, el trotar, pues, es muy importante tener cuidado de no exigirnos más allá de nuestro límite natural. Entonces, pues, finalmente tenemos algunas articulaciones que se van inflamando. Incluso si no atendemos las articulaciones, pues, existe un riesgo de que resulte dañada la membrana que reviste la cavidad articular. O es más, no solamente la membrana que reviste la cavidad articular es la que se puede dañar, sino puede extenderse incluso a los huesos. Sí, así es. Las articulaciones pueden deformarse. Por ejemplo, las articulaciones de los dedos pueden torcerse y resultar difíciles de usar. Imagínense. Entonces, la persona puede tener artritis cuando aparece la articulación con una inflamación severa. Pero aún así, pues, la articulación sigue siendo sometida a esfuerzos. No dejamos que la articulación descanse cuando esto le es esencial. Tenemos que limitar, definitivamente, la sobrecarga de las articulaciones cuando ya empiezan a inflamarse. Entonces, sí hay que reflexionar, ¿no?, sobre la forma en que estamos utilizando nuestras articulaciones, sobre todo la gente que practica deporte de una manera exagerada. O bien, aquellas personas que, por su mismo trabajo, pues, están realizando movimientos rutinarios, repetitivos. Y, bueno, finalmente se afectan, ¿no? Entonces, pues, primeramente lo que tenemos que hacer es cambiar el modo en que utilizamos las manos y los pies. Especialmente, pues, en el trabajo. Claro, puede resultar difícil. Pero, bueno, se tiene que hacer. Si no, finalmente se van a deformar los dedos. Claro, primero se van a inflamar las articulaciones y después los puede dañar. La forma de la mano, el pie. Porque se tuercen los dedos. Se tuercen de una manera que uno ni se lo imagina, ¿no? También, aparte de estar atentos a los movimientos que estamos haciendo, que ya nos están causando ese tipo de daño, habrá que pasar a utilizar las herramientas adecuadas, porque muchas personas no utilizan la herramienta adecuada. Sí, herramientas ergonómicas, ¿qué le llaman? Que es precisamente para que la persona esté más cómoda al utilizar este tipo de herramientas. Incluso sillas, hay sillas ergonómicas, ¿no? Que también las personas se dañan la espalda, la columna. Utensilos de cocina también hay ergonómicos. Bueno, que estén cómodos, básicamente es lo que se necesita. Ahora, también, pues hay que hacer gimnasia, ¿no? Para reforzar los músculos, pero moderadamente, ¿no? Exactamente para eso, para reforzar los músculos que rodean las articulaciones para que de esta manera el esfuerzo que se está realizando, pues sea más mancomunado, más sólido, más efectivo, ¿no? Que quede la persona con su inflamación. Ahora, también, en algunos casos, habrá que reflexionar sobre la posibilidad de un cambio de profesión. Pues sí, son padecimientos laborales cuando uno no logra hacer el cambio suficiente para sentirse bien, sentirse mejor. Entonces, pues, no todas las personas resisten lo mismo. Habrá personas que, sin problema, ¿no? Revisan sus actividades. Pero unas más, ya de por sí están más fragilizadas. O tienen otro tipo de aptitudes, ¿no? De cualidades, de atributos. No tienen ese, ni modo. Entonces, hay que reflexionar sobre la posibilidad de un cambio de profesión. Elegir un trabajo que no exija tanta atención en las articulaciones. Eso puede ser una buena solución. Ahora, sí se recomienda encarecidamente que los pacientes no carguen cosas pesadas, ¿no? Ya que esto, pues, va a sobrecargar a sí mismo las articulaciones. Igual utilizar, ¿no? No sé, mochilas, carritos con ruedas. Sí ayudarse. Que a veces sentimos que tenemos la fuerza necesaria. Y además, decimos, no nos queremos ver ridículos con esas cosas. Sin embargo, pues, la salud hay que cuidarla. Sobre todo cuando va pasando el tiempo. Y el organismo, pues, va mermando en facultades. Entonces, hay que cuidar las que van quedando bien. Para tener una vejez a gusto, sin dolor, sin molestia, ¿no? Bien. Entonces, las articulaciones necesitan, ¿qué? Descanso, ¿no? Sobre todo, pues, si ya están inflamadas. Ya están con dolor. Esto es para evitar daños permanentes. O sea, que después no hayan solución y haremos buscando desesperados. No sé, cirugías o cosas raras que finalmente no dan buen resultado. Mejor antes, ¿no? Anticiparse al padecimiento siempre es más sabio. También, pues, deben evitar esfuerzos repetidos que conduzcan a que más adelante tengan una artritis. Bueno. Aquí hay que entender que la inflamación de la piel y de las articulaciones deberán considerarse como manifestaciones de un mismo trastorno inmune. Bueno. Lo que significa que el sistema inmune también necesita fortalecerse, ¿no? Para que el cuerpo tenga mayor resistencia, por supuesto, pero además responda bien a la autocuración, ¿no? Que es lo que buscamos. Bueno. Entonces. La artritis psoriasica, pues, diremos que es una forma de artritis. Y sí, afecta a las personas que tienen psoriasis. Esta afección, recordemos que presenta manchas rojas en la piel cubiertas con escamas como plateadas, como blanquecinas. La mayoría de las personas puede desarrollar psoriasis primero y después se le diagnostica artritis psoriasica. O puede ser al revés, no importa. Finalmente, pues, en la piel aparecen las manchas que claramente nos dan idea de que se trata de psoriasis, pero en ese momento es bueno atenderse, ¿no? Porque posteriormente, pues, afecta la articulación. Y la articulación se va al hueso, ya vimos, se deforma. La psoriasis, ¿no? Articular. Bueno, hay dolor. También hay rigidez, ¿no? O sea, agarrotamiento. Espástico, ¿no? También hay hinchazón. Fíjense, es muy importante hinchazón. Pues, son los principales signos, principales síntomas de la artritis psoriasica. Ahora, puede afectar cualquier parte del cuerpo. Incluso, las puntas de los dedos. También en la columna vertebral, imagínese. Puede variar, ¿no? Puede ser, pues, leve o puede ser bastante grave. Claro, este tipo de padecimientos a ser propios de un sistema inmune debilitado, pues, pueden alternar, ¿no? Que de pronto se sienten bien y que de pronto llevan periodos de remisión y que de pronto nuevamente hay residiva. O sea, recae la persona. Entonces, pues, aquí hay que abocarnos directamente a plantas que son inmunostimulantes, que son para fortalecer todo el cuerpo, ¿no? Pero en especial las defensas, decimos. Vamos a identificar bien, ¿no? Porque hay manera de hacerlo a través de los síntomas. Los dedos de las manos y los pies están hinchados. La atritis psoriasica causa una hinchazón dolorosa en forma como de salchicha. Así se ve como salchicha los dedos de las manos y de los pies. Puede aparecer la hinchazón, ¿no? Claro. No solamente la inflamación, sino la hinchazón, o sea, ya cuando enrojece, se deforman los dedos de las manos, de los pies. En fin. Ah, y el pie, pues, también hay dolor. Puede causar dolor en los puntos donde los tendones y los ligamentos se adhieren al hueso. Ahí es donde se pegan los tendones y los ligamentos. Especialmente en la parte posterior del talón. Puede aparecer entonces una tendinitis del tendón de Aquiles o en la planta del pie. Hay también dolor en la espalda lumbar. Bueno. Le llaman espondilitis. La espondilitis causa principalmente inflamación de las articulaciones entre las vértebras de la columna vertebral y las articulaciones entre la columna vertebral y la pelvis. Bueno. Dolor, molestia. Cuando se toca la inflamación, pues, está exactamente caliente al tacto. Entonces, pues, es cuando el sistema inmunitario comienza a atacar las células y tejidos sanos. Y esto se debe, claro. Que la persona no se depura. Tiene demasiados tóxicos venenos en sus articulaciones, ¿no? En sus resquicios. Entonces, pues, cuando el sistema inmune ataca para eliminar, por ejemplo, de tendones, de ligamentos, de músculos, lo que desconoce, ahora sí que va destruyendo parejo, ¿no? También lo que sí funciona, lo que está operativo. Y es ahí donde empieza el daño, ¿no? Lo que llamamos de generación por padecimiento autoinmune. Aquí es importante también que aparte de utilizar las plantas para el sistema inmune, consideremos otro tipo de plantas para detoxicar, para limpiar el organismo en general, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, importante, ¿no? Para elaborar nuestra estrategia herbal para combatir el padecimiento. Primeramente, pues, claro, inmunostimulantes. Luego, un depurativo general. También muy importante, ¿no? Antídotos. A veces hemos consumido demasiados fármacos. Y a veces un fármaco tarda 10 años en abandonar completamente nuestro organismo. Mientras tanto, ahí está causando mucho disturbio. Los residuos. No se van. A partir de, quizá, tenemos alguna adicción a fumar, a tomar, a utilizar enervantes. Bueno, también. Hay que eliminar de nuestro organismo los residuos. Por eso es la depuración. Por eso es el utilizar antídotos. No porque nos haya mordido alguna serpiente, picado algún escorpión, ¿no? Sino sencillamente porque ya nuestro cuerpo tiene mucho tóxico. Y entonces el sistema inmune, sí, se desorganiza, ¿no? Se confunde. Esto es lo que hay que evitar. Ahora, pues, también tenemos que buscar que la piel nuevamente adopte una buena apariencia, ¿no? Porque se ve escamosa, ¿no? Costruda, decimos. Comezonienta, con ardor. Bueno, un caos ahí, ¿no? En nuestra piel, cuando hay psoriasis. Eso por fuera. Imagínense qué está pasando a la articulación. Qué está pasando también ya al hueso. Entonces, pues, sí. Definitivamente tenemos que utilizar un demulcente de la piel. Claro, plantas intiflogísticas para que también, pues, se me desinflame, ¿no? Que no haya deformación. Claro, las plantas que son para la artritis, ¿no? Todo esto es muy importante considerar para elaborar nuestra fórmula de manera adecuada. Bueno, a eso vamos. Vamos a fortalecer el sistema inmune. No solamente para las personas que tienen psoriasis, sino también las que quieren protegerse. Que su organismo, que su cuerpo se defienda constantemente contra cualquier agresor. Sea biológico, sea químico, sea de cualquier índole, o sea, un germen cualquiera. Que los elimine. Que los eche para atrás. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Básicamente, lo que queremos, pues, es proteger la piel, ¿no? Que no tenga ese aspecto, ¿no? Escamoso, blanquecino, cenizo. Bueno, es una alteración de la piel que tiene que ver con el sistema inmune, pero también aquí hay que cuidar las articulaciones, los huesos, ¿no? O sea, el sistema conectivo. Lo que nos mantiene de pie, erguidos, se puede ver afectado. Entonces, pues, si nos dicen, no, no hay solución, fíjate que habrá que nomás atender los síntomas, pues no. En la herbolaria sí tenemos plantas que tienen esta acción terapéutica que se llama inmunostimulante. Inmunostimulante quiere decir que está para fortalecer el sistema inmune. Es importante también tener otros cuidados, por supuesto, ¿no? Aquí, básicamente, lo que hacemos es ya cuidar los huesos, ¿no? A través de una alimentación sana, sin grasas saturadas, con buen aporte de calcio. Claro, hay que evitar en la manera de lo posible los traumatismos, las fracturas. Pues, para esto, hay que utilizar equipo adecuado en los deportes, en el trabajo, en los deportes, ¿no? Hay bastantes personas que se lastiman constantemente por, bueno, sencillamente, ¿no? Se cuidan lo suficiente y se necesita, ¿no? Que empiecen a cuidarse porque ya hay inflamación. Aún así que hay inflamación, pues, siguen participando y practicando, pero definitivamente, pues, eso a la larga que no es que antes va a causar consecuencias que a veces ya no tienen reversa, ¿no? Así, son irreversibles. Y la persona, pues, queda lastimada, queda lesionada y, por lo tanto, pues, queda limitada en sus movimientos, en su estilo de vida. Sí, hay que hacer ejercicio físico regular, pero, pues, la recomendación es que sea preferentemente no competitivo, o sea, para beneficiarme yo, ¿no? no para demostrar otras cosas que finalmente, pues, para conseguir esa meta voy a dañar mi salud. También hay que disminuir las sustancias adictivas, los cigarrillos, el alcohol, todo lo que daña, ¿no? El exceso de azúcar también. De preferencia, no utilizarla, utilizar miel. Ahí no pasa nada. También hay que utilizar antioxidantes, muy importante, ¿no? que también se incluya en nuestra fórmula. Podemos utilizar la vitamina E, eso es muy importante, ¿no? Los antioxidantes para que coadyuven en este proceso de atención a un sistema inmune que ya demostró que está debilitado. También hay que utilizar fármacos innecesarios, porque la gente a veces ya sin prescripción o por ahorrarse que es una economía malentendida o ahorrarse la consulta que autoprescriben o pasan sencillamente por la farmacia para algo que les den ahí, pero la persona que está al mostrador, pues, está para vender, ¿no? Está para impulsar, así lo llaman, productos de impulso. Los que no están afamados, bueno, pero que dejan mejor utilidad. Entonces, pues, no hay que caer en ese juego. Lo mejor es, si necesitamos un médico, pues, ir con el mejor. Ese sí es realmente ahorro bien entendido. Porque, de lo contrario, si no vamos a ninguno, bueno, el que le quede cerca, todas las cosas son buenos. Pero aquí es importante que no se autoprescriba. Muy importante. Que no pase a la farmacia como si pasara a las tiendas de conveniencia a ver qué hay. No, porque la salud es muy importante cuidarla y lo que ingresemos a nuestro cuerpo, lo que ingresemos a nuestro cuerpo, pues, puede ser dañino. Son de empleo delicado los fármacos. Bueno, también hay que evitar actividades rutinantes. Hay que cambiar y hay que alternarle. Entonces, también hay que adoptar posiciones corporales adecuadas, que estén cómodas las manos, los pies, la espalda, en fin. Y utilizar las plantas, bueno, utilizar los suplementos también. Está Rubén Martínez para que nos explique debidamente con qué podemos atender este tipo de padecimientos con el uso apropiado de qué plantas, ¿verdad? Adelante, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Efectivamente, en Herbolaria contamos con plantas excelentes para la atención de las articulaciones. El álamo negro, una planta maravillosa que se ha utilizado y se ha aprovechado desde tiempos ancestrales. en Herbolaria se tiene en alta estima esta planta, ya que refresca y mitiga toda clase de dolor, desde dolor de cabeza, aquellas personas que tienen ese dolor insoportable en la cabeza, que no pueden tolerar la luz, que tienen que estar en silencio porque incluso el ruido les molesta, el álamo negro les permite solucionar este tipo de dolor, así como el dolor de espalda, dolor muscular, aquellas personas que debido a su carga de trabajo pues generan mucho estrés y esto provoca que se generen nudos en la espalda. Entonces, vamos a ocupar aquí las herramientas naturales que en este caso será el álamo negro. Además, el álamo negro nos permite apoyar a las personas que tienen inflamación en las articulaciones. Esta inflamación viene acompañada de dolor, bueno, es una forma muy correcta el utilizar el álamo negro para cuidar nuestros músculos y para cuidar nuestros huesos, especialmente para aquellas personas que pues cuando cargan objetos pesados se desgastan sus articulaciones y bueno, aquellas personas que tienen problemas artríticos, la planta especial para atender a este tipo de personas que refieren, que manifiestan dolor, que manifiestan enrojecimiento en la articulación y que tienen miedo de que se le deformen sus dedos, que ya no puedan sujetar las cosas, pues una correcta solución es el utilizar el álamo negro. El álamo negro además se emplea con gran éxito para combatir problemas de ácido úrico, cuando el dedo del pie, el dedo gordo se inflama, se pone rojo como jitomate, bueno, entonces ahí hay que utilizar el álamo negro porque tiene propiedades antiinflamatorias muy poderosas, además de ser un analgésico, bueno, esto de analgésico se refiere a que elimina el dolor, quita el dolor y bueno, las personas que sufren problemas de ácido úrico, pues se vuelve más intenso en la noche, incluso no aguantan que les roce la sábana. Esta joya, esta maravilla de planta es muy provechosa para controlar el dolor, la inflamación, además de que fortalece los riñones, ideal para romper las piedras que se forman en los riñones, los llamados litios, cuando se presenta dolor en la espalda baja, aquellas personas que orinan muy amarillento, con la orina muy turbia, que tiene un olor muy fuerte, una especie de olor amoníacal, bueno, se soluciona a través de el álamo negro, además desaloja las piedras, desaloja las arenillas que se forman en los riñones, hay que recordar que el ácido úrico se puede cristalizar y pues genera estas piedras, genera esta molestia en el riñón, además de generar mucho cansancio, agotamiento y las personas refieren ardor en la planta de los pies. Además, el álamo negro constituye un excelente tratamiento para heridas, para esas heridas rebeldes que no quieren sanar, úlceras, úlceras ya sean gástricas o úlceras varicosas, la persona va a sentir mucho alivio a través del uso del álamo negro y ya por último, pues hay que recomendar evitar ciertos hábitos como tronarse los huesos, las personas refieren cierto alivio al tronárselos, pero lo único que hacen es incrementar la tensión en las articulaciones y generar mucho desgaste en las manos y en el cuello. Adelante, maestro. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, ya estamos listos para atenderlos debidamente y elaborarles sus fórmulas, que no se le olvide que, pues para que le enviemos adecuadamente su fórmula, pues nos proporciona un correo electrónico a donde enviarla, más fácil así. Bien, nuestra fórmula la colocamos directamente a nuestra página para que usted disponga de ella en ese sitio, incluso puede enviarla, incluso pueda adquirir su fórmula completa en la tienda en línea para que le llegue a su casa, para que no salga, para que inicie el tratamiento de una forma pronta y rápida. Bien, nuestra página para que usted la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx lavozdelangeldetusalud.com.mx Bueno, también puede comunicarse a través de las redes sociales, a través de Twitter, arrobalavosquionbajodelangel, a través de Facebook, elangeldetusalud.mx.com.mx Número 48 5 de Febrero Número 48 Casi Esquina Conmesones A una cuadra de la Farmacia París Anotamos el teléfono Para más informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 Tienda autorizada en La Villa Ciudad de México La Villa Calle Garrido Número 203 Entre Calzada de Guadalupe Calle Juan Diego Queda a una cuadra de la Basílica A una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido A una cuadra de la estación del Metro Villa Basílica Anotamos el teléfono 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 En Tulancinco Tienda autorizada en Tulancinco Estado de Hidalgo Bien El establecimiento se encuentra en calle Primero de Mayo 212 Letra B Altos 3 Entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc Cerca del Banco Santander El teléfono 775 974 2357 Tienda en Zumpango Esto es en el Estado de México Está ubicada en Plaza Juárez Número 40 Número 40 Primer Piso Barrio de San Juan Entre calle Mina y José María Morelos Frente al Palacio Municipal Junto a la Parroquia de la Purísima Concepción Teléfono Anotamos 59 16 11 51 06 Tienda en Zahualcóit Estado de México Avenida Adolfo López Mateos Número 379 Primer Piso Local 3 Colonia Evolución A cuadra y media de la Glorieta del Coyote A cuadra y media de la Glorieta de El Coyote Con dirección del Mexibus Junto a la lavandería Aquamatic Anotamos el teléfono 55 17 10 54 75 La atención es de lunes a sábado de 9 a 7 Centro de Asesoría Volaria Estrés en Puente de Alvarado Ciudad de México Puente de Alvarado Avenida Puente de Alvarado Número 42 Segundo Piso Despacho 204 Despacho 204 Colonia Tabacalera Justo a un costado del Museo de San Carlos A dos hoteles que hay del Metro Hidalgo Metro Revolución Anotamos el teléfono 5557-03-0943 5557-03-0943 Tienen el paradero del metro Zapata Tienen el paradero del metro Zapata Avenida Universidad Número 790 Sótano 1 Local 13 Paradero del metro Zapata Corea Santa Cruz Atoyac No se lo olvide Paradero del metro Zapata Estación del mismo nombre El teléfono El teléfono lo anotamos Para más informes 55-56-04-60-95 55-56-04-60-95 Bien, continuamos Vamos a elaborar Nuestra fórmula herbal Exactamente para cuando hay problemas con el sistema inmune Que ya la persona presenta Inflamación articular Inflamación con escamación En su piel Lo que llaman artritis psoriásica Pero bueno, la fórmula es en sí También para anticiparse al padecimiento Cuando ya empezamos A notar imperfecciones en la piel Porque también es un demulcente La fórmula Pero En específico Cuando la persona presenta ya Manchas rojas en la piel Cubiertas con escamas plateadas Dolor articular Hay rigidez Hay hinchazón Las articulaciones se vuelven dolorosas Hinchadas Bueno, calientes al tacto Un hinchazón dolorosa en forma De salchicha en los dedos De las manos y de los pies También pueden aparecer Hinchazón y deformidades En las manos y en los pies Hay dolor en el pie Dolor en la espalda lumbar Bueno Para esto es Entonces vamos a elaborar Nuestra formulación Empezamos Con las plantas Anotamos Utilizamos Álamo negro Abrojo amarillo Magnolia de huerto Copalchi blanco Cena Hojas Sinicuiche Va de nuevo Álamo negro Abrojo amarillo Magnolia de huerto Copalchi blanco Cena Sinicuiche Bueno Hay que tomar Una vez que se prepara La mezcla O sea Se juntan todos los ingredientes Una cucharada sopera De la mezcla Para un litro de agua 10 minutos de hervor Que se tome antes de cada alimento Antes de cada alimento Bueno Ahora vamos a Elaborar la fórmula Con los suplementos Utilizamos Amilasa con vinagrera Licopodio natural Goji Shitake Nuevamente Amilasa con vinagrera Licopodio natural Goji Shitake De estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Bueno Ahora El producto adicional del día Que es para Coadyuvar con el padecimiento Pero también En este caso Es muy coincidente Para fortalecer El sistema inmune Es lo que tenemos que Hacer De manera Permanente Fortalecernos Estar resistentes Para evitar Alguna infección Algún germen Oportunista Que Pues nos vaya A disminuir ¿No? Es lo que buscamos ¿No? Que nuestro cuerpo Esté saludable Fortalecido Con resistencia Con sistema inmune Bien erguido Entonces El producto adicional Elixir De colágeno Elixir de colágeno Se toma Un vasito dosificador En la mañana Levantarse Un vasito dosificador También O sea el segundo Antes de acostarse Entonces Elixir De colágeno La clave es Dieciocho cero dos Dieciocho cero dos Y esa es la fórmula Ya completa Para que usted Tenga mucho Fortalecimiento Y pues se aleje De los padecimientos Padecimientos cutáneos Bien Vamos al cuarto Y regresamos Bien Continuamos Vamos a dar asesoría Volaria A las personas Que nos llaman Vía telefónica Así que iniciamos Buenos días ¿Con quién habló? Héctor Padilla Bien A sus órdenes Don Héctor ¿En qué le ayudo? Ok doctor ¿Cómo ha estado? Bien Gracias Aquí a sus órdenes Listo para atenderlo Héctor Le comunicaba yo a la señorita Que ya le había hablado a usted Hace como tres años Aproximadamente Sí Con un problema de No sé Digo ahí me dicen En el hospital Que es colitis Bueno Lo atendemos Porque Yo le expliqué a usted Que Se me había hecho Tal vez una Como herida Sí Por un examen de 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 colon ¿Verdad? Que Que le ponen a uno Un líquido blanco En el intestino ¿Sí? Sí Una tripita Entonces Tal vez la tripita Pues me daño ahí Quizá ¿Verdad? Una parte ¿Verdad? Bueno Entonces no No logro que Que cicatrice O no sé Que se hincha Y se Y luego me sale Alguna almorrada Y ¿Sí me entiendes? Sí lo entiendo No Cada rato Sí Hay inflamación intestinal ¿Perdón? Hay inflamación intestinal Por eso es que Aparece la almorrada Sí ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Sí mire Entonces En el examen ese de colon Este En el intestino grueso En la parte derecha En la parte superior Sí Donde hace escuadra De 90 grados Sí 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 está bien Salió Salió En la radiografía Que Esa parte derecha Este no está precisamente A 90 grados Está torcida ¿Qué tiene? Está como a 45 grados Yo la vi Y este Y está un poco torcida también Y también como que ahí Se estanca algo la Pues el camino ¿Verdad? Sí De la comida No sé Sí Entonces Este Ahí se produce La colitis también Bueno Y en la parte Este Ya En la salida Como le digo Donde entró la Sí Para Este Poner el líquido blanco Para poder sacar La radiografía En aquel entonces Sí Entonces me la sacaron de nuevo Y salió de nuevo eso Bueno Pues hay que atenderlo No se mortifique ¿Perdón? No se mortifique Lo solucionamos Muchas gracias doctor Sí Bueno ¿Qué edad tiene usted? Tengo 6'4 Doctor 6'4 ¿Cuánto pesa? Aproximadamente Ahora verán 93 kilos 93 ¿Su estatura? Un 83 Entonces ya tenemos La estatura también Entonces vamos a hacer La Fórmula Principalmente Pues Para una inflamación Intestinal Claro Se verá Quizá con la presencia De úlceras Pero Lo Vamos a atender Devidamente Con Nuestras plantas Entonces Anotemos ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar Lo siguiente Vamos a ocupar Neem Garneri También vamos a ocupar Baraima Mirra segunda Correcto Vamos a utilizar Canelilla No es pecana Ya con esto Bueno ¿Qué fue lo siguiente? Neem Garneri Baraima Mirra segunda Canelilla Canelilla No es pecana Desclama las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Hay que tomarlo Como agua de uso Bueno Bueno ahora Cápsulas Cápsulas Aceite de nopal Arcilla gris Hierro con quinoa Bien Otra más Faciolamina Bueno Fue lo siguiente Aceite de nopal Arcilla gris Hierro con quinoa Faciolamina De estas cápsulas Pues una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me dio gusto atenderlo Bien Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quien hablo? Antonio García Servidor doctor Gracias Gracias A sus órdenes Adelante Le escucho Fórmula para mi hermano Este 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 enfermo De cáncer de tiroides Si Este Ha sufrido Bueno le han hecho Tres operaciones Y ha recibido 37 radiaciones Si El problema ahora Es que le están Detectando O un quiste O un tumor No están seguros En el área Del cerebelo Entonces Esto le Le provoca Este Mareos Y vómito Casi no retiene Alimento Y ha bajado De peso Además también Yo creo que ya Le está afectando La memoria Porque luego Se desubica Si Entonces Es el principal Problema El mareo Y vómito Que no Está Está bajando De peso Bueno ¿Qué edad tiene él? 60 años doctor ¿Cuánto pesa? 70 kilos Y su estatura 168 168 Sí doctor Entonces Hay ocasiones En que Se nota que le afectó La memoria Dice usted Sí porque luego Este Cosas así De dos Dos Tres días No lo recuerda bien Bueno Entonces lo atendemos Gracias doctor Con gusto Con gusto Utilizamos lo siguiente Vamos a utilizar Wisache Quachalalate Womis Grindelia Y utilizamos Ocotzote Fue lo siguiente Huizache, Coachalalate Chinanteco Guamis Grindelia Ocotzote Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Bueno, ahora vamos a Elaborar la fórmula de suplementos De cápsulas Entonces Utilizamos lo siguiente Vamos anotando Utilizamos Castilleja Utilizamos Glacondamiana AFA Alga AFA Es lo que busco Acerola con vitamina C Bien Voy a mencionar de nuevo Castilleja Glacondamiana O sea GLA Condamiana Alga AFA Acerola con vitamina C Bueno Esas cápsulas Una de cada una Y las toma Antes de cada alimento Me dio gusto atenderlo Continuamos Atendemos a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Hola ¿Con quién hablo? Yolanda Rosales Ah, bien Yolanda Adelante, te escucho Te escucho bien A ver, dime Para mi hijo Sí, ¿qué edad tiene? Tiene 39 años 39 ¿Cuánto pesa? Pesa 115 kilos Sí, 115 Sí Su estatura Y mide 1,80 Sí, ¿qué le sucede? Él, mire Él Le quitaron la vesícula Hace como Tres años Y Cada que come En la tarde Al otro día Amanece Con diarrea Con dolor de estómago Y con ganas de vomitar Hay veces Vomita Hay veces No vomita Y eso lo tiene Uno o dos días Y es casi seguido Y también lo operaron De una hernia inguinal Sí Y también lo operaron Hace como Si ya tiene tiempo Que le hicieron Una circuncisión Sí Entonces Pero la más reciente Fue la vesícula Sí ¿Qué más? De esa vesícula Pues se ha sentido Bastante mal Sí Y también Hace como Sí como Como en septiembre O Agosto o septiembre Sí Le dio el COVID No le dio fuerte Sí Pero sí le dio Bueno Entonces Todo eso viene Viene este Teniendo Pues problemas Sí Repercusión Claro Entendemos Entonces pues te hago tu fórmula Para que Por favor Ya mejoren Para que ya Se sienta bien Que reanime Sí Por favor Porque la medicina Del médico Pues Pues sí lo compone Un ratito Pero al rato Otra vez empieza Bueno Vamos a Utilizar nuestras plantas Verás que todo cambia Bien Entonces Anotamos Utilizamos lo siguiente Utilizamos Pau de arco Entonces Anotamos Pau de arco Azumate de Puebla Utilizamos Reptamón Tronadora Simonillo Necesito otra más De Tarahumara Ahora sí Tengo todo Pau de arco Azumate de Puebla Reptamón Tronadora Simonillo Tarahumara Bien Reclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua 10 minutos de hervor Se toma antes De cada alimento Antes de cada alimento Bueno Aquí puede haber Una crisis curativa Que significa Que la persona Puede omitar Flema Entonces Pues es Flema Añeja Que tiene acumulada Ahí en los conductos Biliares Hay que continuar Con el tratamiento Sucede dos o tres veces Nada más Y luego ya Porque si Tiene que arrojarse Bueno Entonces ya está el tratamiento Ahora vamos a Este es de plantas Ahora vamos a Vamos a hacer el de cápsulas Bueno Entonces Vamos anotando Carqueja con vitamina B12 Romasa con vitamina B9 Espirulina Flor de aloe Menciono de nuevo Carqueja con vitamina B12 Romasa con vitamina B9 Espirulina Flor de aloe Una de cada una Te toman antes De cada alimento Me dio gusto Atenderte Bien Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Rubén Gracias por su participación Gracias maestro Bien Una frase de David Ben Gurrion Dijo así Alguien que no cree En los milagros No es realista Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud